¿Será que estamos muy cerca de encontrar una cura para el virus de inmunodeficiencia humana, VIH? Por segunda vez desde que el VIH comenzó a esparcirse peligrosamente por el mundo, un paciente de Londres parece haberse curado de este virus, mismo que provoca el SIDA. ¿Qué es el virus de inmunodeficiencia humana, VIH? Precisamente porque en la historia solo ha habido dos personas curadas, contando este paciente, los expertos aseguran que es difícil determinar si en verdad se encontró una cura. Lo que sí se sabe, es que ambos logros médicos resultaron de trasplantes de médula ósea en los pacientes infectados, sin embargo, en estos casos el trasplante estaba destinado a tratar el cáncer, con el virus. Así lo reporta este lunes de New York Times. De acuerdo con la doctora Ann Marie Wensink, del Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos, la técnica de trasplante de médula para la cura del VIH podría dar esperanzas a los miles de contagiados. ¿Quién fue el primer paciente curado? Timothy Ray Brown, de 52 años de edad y residente de California, fue el primer hombre en curarse del VIH. Desde entonces el objetivo de la comunidad científica era replicar la técnica, aunque habían fracasado hasta recientemente. El paciente Brown tenía leucemia, y tras quimioterapia sin éxito, ya necesitaba dos trasplantes de médula ósea. La explicación es que los trasplantes los recibió de un donante con una mutación en una proteína llamada CCR5. El VIH utiliza esta proteína para entrar a las células pero no puede quedarse en la versión mutada. Sin embargo, por complicaciones en el proceso tuvo que ser colocado en un coma inducido en cierto punto y casi muere. El paciente de Londres también pasó por este procedimiento en mayo de 2016, sin embargo el tratamiento fue mucho menos intenso. Dejó de tomar medicamentos contra el VIH en septiembre de 2017, permanece libre del virus desde entonces. Este logro médico ayudará a los médicos a analizar el caso a fondo para poder encontrar una cura generalizada para todos los pacientes contagiados. Aún hay que esperar al proceso de recuperación por completo del paciente de Londres. ¡Gracias!